Gracias Brenda, un gusto saludarlos. Se llegó Nochebuena, ya a punto de que llegue Santa para repartir los regalos. A mí también me falta terminar de hacer los preparativos de esta cena navideña. Yo sé que usted también está en todos los preparativos embarrando los tamalitos. Y por supuesto le traigo la mejor información deportiva para que esté con un ojo en los tamales y la otra en la información de los deportes. Vamos a empezar hablando de los rayados del Monterrey. Terminaron la etapa de pretemporada en la playa, regresaron a la ciudad y ahora están ya con miras a descansar 24-25 para después regresar con las pilas puestas después de pasar fechas navideñas en familia. Y ya, ahora sí, ojalá que mejoren las cosas para rayados porque se vienen compromisos importantes. El día de ayer estuvimos en el aeropuerto donde hablaron algunos jugadores de los rayados del Monterrey, y uno de ellos Maxi Mesa que espera ya con ansia la llegada del 2022 y todo lo que conlleva para rayados. En lo personal, nada, ansioso obviamente por cómo fue el 2021 para mí. En lo personal ha sido un gran año, creo que uno de los mejores años de mi carrera en cuanto a números. Así que nada, espero ansioso porque comienza el 2022, seguir ayudando al equipo, seguir tratando de lograr objetivos personales y objetivos colectivos, así que nada. Quien también habló fue el colombiano Dubán Vergara, que tuvo un semestre bueno a secas, pero puede ser mejor, incluso él lo reconoce. Dice, no es un reto el siguiente año porque las cosas, a fin de cuentas, se hicieron bien en lo individual, pero sí desea mejorar, perfeccionar algunas cosas para el año entrante y todos los retos que vienen con rayados. La verdad es que es muy positiva, se logró entrenar y lo importante es que está el grupo completo y bueno, ya de cara a lo que viene. Bueno, sí, ya que él acabó, toca pasar la página, se empezó una pretemporada muy buena, con mucha ilusión como el primer día que llegué. Y bueno, ya confiando en Dios, enfocarnos en lo que es primeramente la liga y ya lo más cercano que el Mundial del Club. Allí las palabras del morenazo de los ojos verdes Dubán Vergara. Y vámonos con los Tigres porque la directiva felina le adelantó la Navidad a sus aficionados y es que ya todos le llorábamos o le lloraban a Jesús Dueñas porque pues es un ícono de Tigres, marcó este gol importantísimo en el último minuto cuando Tigres peleaba el campeonato, precisamente en unas fechas como estas de Navidad y terminó dándole la voltereta al equipo de América para levantar un título. Bueno, Dueñas prácticamente tenía pie y medio fuera de la institución, él mismo había rechazado las propuestas económicas y contractuales que Tigres le había puesto sobre la mesa y al final de cuentas dijo, bueno, dice mi mamá que siempre no me voy, si me quedo, firmo contrato, donde firmo lleva mi acta y dos fotos para que me den de alta para la siguiente temporada. Así con un video emotivo, el equipo de Tigres registró a Jesús Dueñas por dos años más, seguirá haciendo más grande su palmarés con los felinos donde tiene cinco títulos de liga, tres campeones de campeones, una Copa MX, una Copa de Campeones Cup y la Conca Champions, bien por Dueñas en permanecer en la mejor institución de los últimos años. Y bueno, pues también Tigres, pues quiere sorprender siempre a sus aficionados y preparó este detalle navideño para todos ellos. En redes sociales publicaron un video que para que le cuento, véalo usted porque vamos a descubrir la verdadera identidad de Santa Claus. ¡Ahora llega Santa! ¡Shh! Si nos ve, se va. ¡Shh! 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 Desde que nace la ilusión, siempre contigo. ¡Jajajaj! ¿Qué le parece? Yo decía yo, Santa es bueno para las dominadas, le sabe el fútbol. Pues era el diente, el jugador del equipo de Tigres que llevó alegrías. Entonces, esto es lo que nos gusta de la mercadotecnia, de la forma en la que Tigres engancha a su gente, a su afición y así obviamente va a ir agarrando cada vez más aficionados, sobre todo a los pequeñines de la casa, como vemos ese niño que traía hasta su tigre de peluche. Vamos a pasar con información de las Águilas de la América porque también le cumplieron el sueño a los aficionados y a este hombre que estamos viendo en pantalla, Jonathan Dos Santos, que dijo, mi sueño desde la cuna era ser jugador de las Águilas de la América y ahora pues esta dinastía de los Dos Santos se hace más extensa porque jugó el papá, jugó el hermano, hablamos de Giovanni y también ahora Jonathan Dos Santos, quien se siente feliz de cumplir el sueño de llegar al nido de Cuapra. Feliz de estar en esta gran institución y bueno, un sueño hecho realidad. Desde la cuna, desde la cuna soñé de que, bueno, que algún día me hubiera encantado jugar en el América, como tú dices bien, mi papá estuvo aquí en el América, yo también, entonces el hecho de estar yo aquí, yo creo que los Dos Santos ya hicimos historia, es un honor, es un placer poder cumplir el sueño también de la familia, de mi papá, yo creo que él estuvo trabajando en el cielo, para que esto se hiciera realidad. Ahí en las palabras de Jonathan Dos Santos y ya para despedir, déjenme le platico que el día de ayer hubo actividad de la NFL con el triunfo de los Titanes de Ténis y que se impusieron 20-17 el equipo de los 49 de San Francisco. Con esta derrota de los 49ers, el equipo de Dallas se vio beneficiado porque sin jugar ya amarró su pase a la postemporada, San Francisco se puso con una marca negativa, mientras que los Titanes tienen marca de 10 ganados, 5 perdidos, así las cosas en la recta final de la NFL y por supuesto, hoy hay más partidos, más bien el día de mañana, sábado, se va a jugar el Packers contra Browns a las 3.30 de la tarde y también el día de mañana a las 19.15, Cardenales contra los Potros de Indianápolis. Es lo que tenemos en la información de los deportes, diciéndole que tenga una excelente fiesta navideña, ya lo sabe, no mezcle el alcohol con el volante, si va a tomar, pues asigne a alguien o quédese en la casita donde están celebrando.